Muchas gracias compañero Vale Tutto a hacer The full picture secret Vale, el nuevo escritorio Ah mira, pone como goals, en plan pone huchas Y va rellenando en plan Nuevo portátil, vacaciones Que guay Crusader or criminal Guay, pero entonces hay un montón de enemigos ya, ¿no? Fisk A tope ¿Estáis detenidos ya? No, estamos en la torre CIS Pero seguimos esperando la orden Está chulo, ¿eh? ¿Qué importas si me apunto? Ya sabes cómo son sus abogados Tenemos que seguir las reglas ¿De aquí para dónde va? Llevo ocho años esperando esto Bueno, un poco ahí coge por los pelos, ¿eh? Tampoco Pues ve a Times Square Parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar De acuerdo Voy para allá ¿Cómo tiro? Así, ¿no? Vale, 1400 metros Vamos a ir tras este helicóptero tan bonito Le hace un impulso con telaraña Qué bueno Qué bueno A ver Si le he pulsado Ah, qué bien Se escucha bien todo, ¿verdad, gente? Se escucha tanto la musiquita, las voces Yo hablando por encima se escucha mi voz, ¿verdad? Toma Que bueno Todo perfecto, ¿verdad? Perfecto, así me gusta Estoy me voy a bajar un pelín Ahí lo tenemos Vale, pues de primera se nos presenta un jueguito Que, bueno, vamos a todo rato según parece Volando por los aires Uy, el avión que es chulo Aquí, aquí es el tiroteo, gente Aquí, a ver Mi entrada táctica Ahí está Mi entrada épica Madre mía, pero bueno Necesitamos refuerzos Que ya vengo Traete el martillo Como esto no se quede fixed, ¿no? Ahí va Qué malotes, ¿no? Ahí viene, ahí estamos Toma Venga, enséñenme a pelear Toma Se supone que es al cuadrado, ¿no? Tu sentido de arácnido Destellará alrededor de tu cabeza Para advertirte de los ataques que se acerquen Cuando lo veas, prepárate para esquivar Perfecto Al círculo esquivar Toma, aguantazo Ahí va Bueno, pues no tenéis mucho sentido de arácnido ahí, ¿eh? Tengo ganas de crezca ¿Esto qué es? A ver Toma Oh Guapo Ah, qué guapo Mira, mira Ah, lo lleno de la araña, tío La cosa pinta mal La triángula era de la araña Pulsa círculo para esquivar hacia un lado Repetidamente para entrar Ah, qué chulo Ah, bueno Por la que esquiva un montón, ¿eh? Toma Toma Flipado Toma Toma Esquivalo, papá Oh, qué guapo Es muy rápido Es muy fluido, ¿eh? Para realizar un pulso aéreo Ah, ¿verdad? Toma Aguantazo Uah, es muy fluido, ¿eh? Pensaba que iba a ser más lento el tema de esquivar y tal ¿Qué ha dicho? Cuadrado Uah, qué bueno Casi he acabado ¿Y tú? A punto de entrar Llegaré pronto Gua, súper fluido, tío Muero por verle la cara cuando le ponga a las esposas Toma, aguantazo Uf Uf, capollera Vale Vale, Yuri Ya está ¿Qué ocurre? Yuri Yuri Otra bola ¿Esto qué pasa? Ah, pero si le... Ah, lo tenía pulsa ya Bueno, igual creo que estos Que es lo que menos me va a gustar, ¿eh? Estar todo el rato así dándole y tal Más repetitivo y tal Pero bueno Bueno, igual si es una persecución Podría estar guay ¡Spiderman! A ver, tengo que decir que no soy gran fan de Spiderman La verdad Mi personaje favorito es Spiderman Es así, ¿vale? Yo también pensaba que eso era carasiano También es cierto que se han olvidado de otras oportunidades de combate ¿Vale? Y cierra el espacio aéreo Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio lo perdí Voy a ir a... Adelante Sí Sí Llegó el día, Willy ¡A por el Willy! Cuidado Eh, ¿a dónde vas? Allá abajo Pues abriré el camino Seguidme Sal de aquí, Spiderman Ya nos apoyamos Esquiva, esquiva, esquiva Digo, galleta, galleta Petralleta Ah, no, que sonora de aquí, perdón Ah, que puedo volar esto desde por aquí, vale Genera concentración atacando a los enemigos Cuanta más concentración tenga, más daño puedes hacer, perfecto Aumenta el medidor de combo para ganar concentración antes Gana más concentración al luchar en el aire Lo siento, colega, pero no tiene pinta de que os las apañéis Ah, pero no era este Vale, me están pegando, tú Toma, guantazo Bueno, estoy aquí un poco Uy, menos mal que esquiva muy rápido, eh Si no me pegué, no puedo tocar Uy, este me mola mucho El de la de la araña, tío Venga, en toda la boca me ha pegado Me he hecho mi vida ahí arriba, ¿verdad? Vale, el círculo era para esquivar, ¿o qué es esto? ¡A por él! ¡Wahú! Toma La verdad es que al final del día Spiderman tiene que acabar muerto, eh Mucha concentración para curarte Cuando más te concedas, más te curarás ¿Cómo se cura? ¿Al... para abajo, para el vuelo? A ver Perfecto Vale Toma Atácale, Spiderman Atácale, papá Ahí va No ataques a Spiderman, hombre No me caes el superhéroe principal De este videojuego Creo que ya están todos Vamos, vamos Han bloqueado los ascensores Por las escaleras Y porque si es un ataque así a este edificio Van con pistolas, tío Las fuerzas de asalto Bueno, no busquemos tres pies al araña, ¿vale? Spiderman, ¿cómo va? Voy a las plantas más altas Espero que nadie active los ascensores Disparan a nuestros helicópteros Fisk tiene gente armada en todas las plantas Está desesperado Gracias ¡Oh, qué chulo! Le encontraré y acabaré con esto Aún no Hemos interceptado conversaciones Parece que están borrando los servidores Necesitamos las pruebas Para poder encerrarle Pues a la sala de servidores Está guay, ¿eh? Así el hombre araña Llamada de Mei He de contestar Hola, tía Mei Bueno, tía Mei Estoy viendo una de superhéroes ¿Qué tal? Llamada para saber si sigue en pie la cena de mañana Claro Oye, tengo que irme Vale ¡Auro! Te quiero Te quiero La verdad es que tía Mei En cada película viejo Que hace cada vez más joven Pronto va a superar En edad de Spiderman Siendo más joven que él, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Toma Guantajo ¡Hasta luego, amigo! Ya sé Pero bueno, bueno Toma Venga Al suelo, amigo Vale, ya me estoy acostumbrando Vale ¡Ah! Que tengo lanzo de las arañas Ah, que tengo ocultando eso Con la barra de concentración llena Puedes realizar un remate Que acabe con un enemigo al instante Toma A ver esto ¡Uh! Toma Uh, que bonito Eh, bonito Que chulo, eh O sea, tiene mucha fluidez de combate, eh Yo creo que si este juego ha sido tan chulo Es por la fluidez de combate, tío O sea, tan jugado Vale Que bueno O sea, es que es muy fluido a nivel De combate Luego visualmente se ve bastante Eso Bastante bonito Tiene bastantes movimientos Diferentes movimientos La variedad Mira este ¡Jok! He de encontrar los servidores Antes de que borren las pruebas Si entro por aquí Destruirán las pruebas Bueno, por todo se lo entro Tengo que buscar la forma de colarme Vamos allá Vale Es como tener mi propia entrada Pues sí, la verdad Está hecho para arañas y para ti Pero su ventilación está bien limpia Venga El jefe quiere que lo borremos todo No puedo El que vaya más rápido Son tan monos No se ha visto Oh, bonito ¿Era para aquí? No, no Era para allá, ¿no? Sí, era para allá Sí Uh Servicio técnico He perdido la contraseña 45 segundos No pasa nada Soy Spiderman Eh Vale, tengo que activar El tema de los ataques Porque Me están pegando No, de acá Toma No, de acá Tengo regeneración muy alta Guau, me gusta mucho El de la araña ¿Eh? Tirar la araña Accediendo a la consola A ver lo buena ¿Qué es su seguridad? ¿Se os olvidó Instalar el último parche Del kernel? ¿Escondido con los servidores? Uh Qué cobarde Qué señor más Calvo Dice tío mientras borra la historia Era toda leche Después de tantos años Y sigues siendo un crío ignorante Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¿Qué te den? Uf ¡Derribad la puerta, ahora! Ay, perdón Estaba tocando en mi perra ¡Cargáoslo! ¡Destruidlo todo! ¡Toma! ¡Oh! ¡Pobrito! ¡No, momento favorito! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? ¡Es muy fluido, tío! Me mola muchísimo Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo ¡Sin mí! La escoria que tengo bajo control Campará a sus anchas ¡Y será culpa tuya! ¡Toma! Llevamos mucho tiempo así, Fisk Casi me da pena que se acabe Un mero aperitivo No sé lo que hay, gente Bueno, prepárate para el plato principal ¿Todo que es el aire? Me imagino que sí, ¿no? Mantén... Para hacer el pulso de aire al enemigo Hace el aire, vale ¡Nada he perdido! ¿Cómo se sale? No estás pidiendo más usando las escaleras No sé lo que hay, gente A ver Ocúpate de los guardias Ah, pues buenas horas Para arriba, ¿no? Vamos para arriba Ya me he perdido Ah, joder, ¿me has chido aquí? ¿En serio? Ah, o sea, queda aquí buqueado, tío Toma, guantazo Sabe que te ha buqueado, hombre ¡Bes! ¡Uf! ¡Una explosión acaba de... Lo he visto Puede que haya más bombas en el edificio Envío a los artificieros No dejaré que les interrumpan ¡Toma, toma! ¡Equiva, esquiva! ¡Equiva! ¡Guantazo! ¿Sí? Explícatelo, papá, toma Toma Ya están todos Vale Investiga la explosión Investigando Vale, me gusta que pueda hacer esto Del objetivo principal Para que no diga Ah, y ahora casualmente van dos equipados a muerte Perfecto Supongo que las bombas son parte del plan de fuga Han ido evolucionando por el camino ¡Vaya que voy! ¡Vaya que voy! ¡Evacúate el edificio! ¡Evacúen, perros! Ah, vale, ¿puedo correr así? ¡Buah, espérate que sí! ¡Potencia! Sí, me alegro ¡Ay, qué pena, eh! ¡Lo levantaré! Cuando salgáis, salid y rápido Si podéis andar, ayudad a los heridos ¿Has entendido? Mira, hermana gemela, tú No te vas a comer más ropa igual ¡Vale! ¡Buah, potencia, eh! ¡Venga, déjeme más atacar el mando! ¡Vamos! ¡A tope! ¡A tope! ¡Girina! ¡Yos! ¡Vamos! ¡No puedo aguantar mucho más! ¡Buah, sí, cuertísimo, tío! ¡Nada, amiga! ¡Uf! ¡Vale, Willy! ¡Voy a por ti! ¡Vamos, Willy! ¡Qué grande! Él también quería conocer a Willyrex ¿Cómo te va, capitán? Podría estar mejor Les han dado un repaso a los helicópteros Acabamos de hacer aterrizar al último Si Fisk pide uno No podremos evitar que aterrice Nadie podrá seguirle si escapa ¿Por qué tengo la sensación De que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era ¡Mierda! ¡Yuri! ¡Laya los sanitarios! ¡No! ¡Por Dios, acto bendito! ¡Lo intentamos! ¿Por dónde es? Por aquí Vale, me arrasco a la nariz Pero, por supuesto, he llegado así Sí, sí ¡Ah! ¡Bazuca! ¡Stinger! ¡Atención! Y... Para que sea más épico, ¿vale? ¡Toma! ¡Toma, guantazo! ¡Ya has hecho bastante! ¡Madre mía! Espérate Me ha jugado todavía ¡Es un poco excesivo! ¡Toma! ¡Toma, chaval! ¡Venga! ¡Este venga! ¡Empanado! ¡Venga! ¡A tu casa! ¡Por si acaso! ¡Otro más! ¡Venga, otro más! ¡Ah! ¡Que está aquí! ¡Esquiva, esquiva! ¡Toma! ¡Madre mía, eh! ¡Toma, esquívate esta! ¡Toma! ¡Es el día mundial del misil o algo! ¡Sí, la verdad que sí! ¡Lo regalaban con los chocacirpi! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Se ha medio pegado! ¡Uf! ¡Potencia, eh! ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificieros? Pues... No lo sé ¿Encuentra los artificieros? ¿Por aquí? Bueno, que sí, ¿no? ¡Toma, esquiva, esquiva! Esquiva contra un muro Toma, guantazo Espérate que tú te ibas también calentito para casa Ahí lo tienes ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ve, ya no me pegan, eh, gente! ¡Es un crack! Nada que aprendo Por supuesto ¡Espero que estén bien! Perfecto, era eso lo que quería hacer Perfecto Ahí vengo yo ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos Hablas de mí Ve delante Te seguimos Atento, jefe No sabía Eran malos Ultra instinto Sentido arasnido Toma, guantazo Va, pues ya ves esto Bueno, dime aquí alguna de esto Los enemigos con escudo bloquean ataques de frente Pero son vulnerables desde atrás Perfecto Me lo acabo Toma ¡Uf, qué bonito! Bonito ¿Estabais encamados con Fisk desde el principio? Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza ¡Ya! Toma Espérate, espérate Pulsar tal Luego círculo Vale, era este Era este Para abajo Vale, ahora sí Chaval, disparame Disparame Venga, tío Te la daña ¡Au, ok! Madre mía Parezco combo, eh Me ha gustado Bien bonito Ya está, ¿no? Easy Eh, Yuri Diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Will Estoy frente a su oficina Acaba con él Ahora Bueno Encantado Vale, era así Así es como yo entrar Perfecto ¡Oh! Mira que bonito los samuráis ahí La armadura Madre mía El señor tan Calvo Pazo monstrual, eh Son tus memorias Recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio Prepara el helicóptero No tardaré Me sorprende que hayas llegado tan lejos Pero tu insensatez Acaba aquí Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? Ocho años de insolencia ¿Me han agaseado o qué? Madre mía Nos hemos equivocado el juego, eh Para mí No era necesario Buah, easy, bro Easy ¿Cuántos son? ¿Dos nada más? Buah, está easy Me está recargando ¿Pero qué haces? ¿Ya sabes? ¿Te parece en serio? Vale, ahora ¿Pero cómo puede ser? Uf ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? Te destruiré Bueno, otro tonto Venga, dale todo Venga, que sí Toma, cacho, mierda Toma, guantazo, pelón Toma, guantazo, pelón Acabemos con esto Venga, chaval Ahí va Lo vea, ¿no? ¿Es verdad que le estoy picando? ¿Dónde está la vida de él? ¿Ah, no tiene vida? Es hasta que le saca el huevo, ¿no? Es por algo que he dicho Vas perdiendo, Willy Ni siquiera he empezado A ver, ¿no puedo entrar por aquí? Ah, puedo tirarle cositas Espérate, voy a tirarle cosa Puedo tirarle cositas ¿Dónde estás? Venga, ese amigo Casi crack Puedo tirarle algo a la cabeza, tío Al pelón ese Vale, a priori no tengo ni idea de quién es este, ¿vale? O sea, este personaje no tiene idea Wilson Fisk, ni idea Pero parece ser que es un Villena bastante potente, ¿no? Me iba a decirte justo lo mismo Ya sabéis lo que hacer Rodeadlo Me cae casi crack Vale, nada más nada, ¿eh? A veces a físicas Marvel que... Idiotas, estáis entrenados Para luchar Pues luchad Hostia, casi lo cojo, ¿eh? Lo digo Sí, pues toma esta Espérate, espérate Toma, aguantazo ¿Qué más hay que un tonto este? Que está aquí con las espaditas Espérate, espérate tonelete Está caído ¿Dónde están los refuerzos? ¡Yo sí los refuerzos! ¿Has visto algo? No tiene yo aquí algo Otra vez Me ha encantado Espérate, super huevo Aguantazo Esquivamos Casi Eso de esquivamos Entre comillas Más bien decir que un hecho Uf, bonito Esto te viene grande, chaval ¿Sí? Ah, solo para hacer esto Ya me suma combo Bien esquivadito, crack Bueno, casi Eres un incardio Un mundo más Enseguida Ah, ya Toma No tengo la vida de él ¿Verdad? Le dao Le dao Ah, vale Que tiene que darle al... Está guapa Cinemática, eh Así Venga, atape, atape Venga Bueno, el aire está guapísimo ¿Deberíamos besarnos ahora? Quizá Easy Easy, bro Bonito, eh Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho, tío No sé Si acaso Una cosa Que no me ha gustado demasiado El tema de que no salga La vida de los enemigos, tío O sea, la vida de... Del jefe, ¿sabes? Los otros me da igual Pero al menos este Me hubiera gustado que se des Va a saber más o menos Cuánto me queda Porque en plan, tío ¿Le estoy haciendo algo o qué? ¿Sabes? Por fin te vas a Riker, eh ¿Sabes? Creo que tienes más enemigos allí que yo Si te crees que esto es más que un simple inconveniente Ups Me piro Oye Suerte, Willy La necesitarás Idiota Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Que sí, que sí Venga Denle su frutita de... Su pieza de fruta Es el fin de una era